Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna la senadora Marta Palafox Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para razonar su voto. Gracias, senadora. Gracias, senadora. de la prestación de servicios de seguridad sanguínea y garantizar el acceso equitativo, oportuno y eficiente de sangre y sus componentes. Gracias, senadora. La fracción séptima que se pretende añadir para sancionar a aquella persona con intención que cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes, disminuye considerablemente la pena de uno a dos años de prisión e impone la misma multa. La intencionalidad debe ser sancionada con rigor, es decir, como grave, por las consecuencias que puede acarrear y no disminuir la pena, por lo que considero que debe permanecerla establecida en el rubro del artículo. Yo quiero llamar la atención, señoras y señores senadores. Insisto, en la actual ley vigente la penalidad es considerada con una sanción alta y el presente dictamen la disminuye, por lo que de aceptarse este criterio daríamos pauta a la impunidad en el propio dictamen. No existe alguna razón fundada que indique por qué se reduce la pena. La sanción no es un capricho, debe ser alta, por la razón de lo que implica infectar a una persona con sangre contaminada. De igual forma, en el segundo párrafo del artículo 460 bis, que se pretende adicionar, se menciona que si la introducción de sangre humana o cualquiera de sus componentes a que se refiere el párrafo anterior, sin el permiso de la Secretaría de Salud, produce algún contagio en la población, las penas previstas de 1 a 5 años y multa de 10 a 125 días de salario, se incrementarán en una mitad. Esta sanción no va de acuerdo con la peligrosidad de que se cause algún contagio a la población, sobre todo tratándose de enfermedades graves como la hepatitis, en algunas de sus modalidades o del SIDA, por lo que propongo que se modifique este párrafo y se incremente la sanción en los mismos términos que la prevista en el artículo 462 de esta Ley General de Salud. Por lo anterior, propongo la siguiente redacción, artículo 460, como actualmente está. Si la introducción de sangre humana o de cualquiera de sus componentes a que se refiere el párrafo anterior, produce algún contagio en la población, se impondrán de 6 a 17 años de prisión y multa por el equivalente de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate. Y en el artículo 462, párrafo séptimo, aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmitibles por transfusión de sangre y sus componentes. Señoras y señores senadores, es la vida, es la sangre que, como dijo aquí el senador que me antecedió en la palabra, todos podremos necesitar de ella en un momento de salud importante. Por lo que lo pongo a su consideración con todo respeto. Muchas gracias.